Buenos días Alonso, buenos días televidentes de HCH. La verdad que cuando la Policía Nacional realiza una operación y más de este nivel, cuando confluyen todas las fuerzas que están encargadas del orden, obviamente tienen un objetivo y el objetivo de este día es brindar paz, tranquilidad, prevención a todas las personas que llegan a esta unidad, a esta central, a esta gran central metropolitana. Recordemos que aquí confluyen y llegan unidades del transporte casi de toda Honduras, personas que vienen a hacer sus actividades a San Pedro Sula. Muchas veces estas personas, por la ingenuidad o porque no vienen de forma frecuente, son sorprendidas por delincuentes comunes que llegan a esta central. Entonces este día precisamente se está tratando de evitar que este tipo de hechos ocurran. Recordemos también, contamos con la presencia de un escuadrón canino, la presencia de la Fuerza Nacional Antiextorsión. En estos momentos está aquí con nosotros la Dirección Policial de Investigaciones. Se están verificando, Ernesto, identidades, se están metiendo en el sistema números de identidad de personas para tratar de identificar si estas personas tienen órdenes de capturas pendientes. Se están haciendo operaciones de registro en locales. Se está buscando información y se están realizando muchas actividades que creemos nosotros al final de este operativo. Vamos a tener algún tipo de resultados, los cuales estaremos presentando. El hecho de estar presentes acá en este lugar ya significa garantía, seguridad para todas las personas que visitan esta central. Concluyo con usted, comisario Kesslin Arteaga, portavoz de la policía en el norte, pero también la ciudadanía, el pueblo quiere hechos concretos, acciones tangibles. El pueblo quiere ver la captura de los que han cometido los últimos crímenes en el municipio de La Lima. Lugar que esté en zozobra, que los limeños están muy preocupados con lo que está pasando. El pueblo quiere ver acciones reales. No solamente, no es el caso, pero no solamente ver a oficiales de los diferentes cuerpos policiales que estén posando para las cámaras de la televisión y especialmente de HCH Televisión Digital. El pueblo, pueblo demanda acciones concretas, comisario. Bueno, Ernesto, una vez que suceden los hechos, la Policía Nacional obviamente toma algunas medidas. Nuestros elementos actúan por prevención principalmente. Ya se han tomado acciones en el municipio de La Lima en forma concreta. Creemos nosotros que en las próximas horas tendremos presencia ya del Escuadrón Tigres, quienes estarán brindando seguridad en la ciudad de La Lima. Esto también con despliegue de recursos, se están asignando mayores recursos a la ciudad de La Lima. Lo que queremos nosotros es prevenir, evitar que vuelvan a ocurrir estos hechos. Obviamente existen organismos de inteligencia que están enfocados a la búsqueda, localización y captura de estas personas. Esperamos nosotros que en las próximas horas puedan presentarse estos resultados positivos. Pero esto es parte de un trabajo, es una estrategia que realiza la Policía Nacional. Recordemos que estas personas fueron alertadas. Tendremos que ser pacientes y tratar de, dentro de lo posible, esperar que los organismos de inteligencia den el resultado esperado. Bueno, muchas gracias, comisario Kesslin Artiaga, que es el portavoz de la policía. Por ejemplo, estoy viendo aquí a Eduardo, a este chavo yo lo miro tranquilo. Bueno, mire, voy a hablar con este chavo aquí, mire. Yo a este chavo lo miro tranquilo aquí, yo no le miro pinta de que anda pando y nada. Chavalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué opinas de este operativo? ¿Estás bueno? Sí. ¿Vos trabajás, verdad? Sí, sí. ¿Andas tranquilo? ¿No andas metido en rollo con nadie? No, no. ¿A qué te dedicas? Este... Bueno, ya lo pensó el hombre, ¿será que anda pando? No, no creo que andes pando, no te miro pinta de pica, no te miro pinta de que es malo. Chavalo que anda ahí con el corte de pelo normal, de un cipote de 17, 18 años, aquí anda con su... ¿no tenés identidad? No. No. ¿Vas a trabajar? No. No. Ah, bueno, pero tampoco creo que ande pando el hombre ahí por cualquier cosa. Bueno, Eduardo, en vivo, en directo, en la presencia informativa con este operativo, operativo ticuicero, le llamo yo, que lo único que falta aquí es la policía secreta de Barack Obama y están todas las policías del mundo. Presencia informativa y noticiosa, con usted en el set.